Las armas tienen un clavo para pinchar la piel. Entonces los golpes tienen que llegar perfectamente de punta. Un aplauso. Levanta el dedo. Él quiere levantarse y luchar. ¿Queréis que continúe? Ármalo. Un aplauso, Caesús. Imaginad ahora Caesús sangrante al hombro, suficiente, que va a continuar la lucha con Alexis. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¿Quiere continuar? ¿Queréis que continúe, Alexis? Ármatelo. Un aplauso, Alexis. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. acuérdate del pasito Marcos vamos Marcos vamos entra y sal Marcos, entra y sal os recuerdo que las armas tienen que llegar de punta exactamente como banderillas en la corrida de toros los gospedes que llegan de lado no pueden pinchar la piel grande equilibrio entre los dos, un aplauso Alexius Caezus trae ese murmillo una lucha bien equilibrada ahora empieza el lanzamiento entre los dos disarmateli un aplauso Caezus quiere continuar y Alexius quiere continuar vamos adelante armateli un aplauso entra y sal Marcos pincha vamos ahí está sufriente pero heroicamente quiere continuar puñale a la club de club sub 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 venga ojo distancias Marcos el pasito distancias sabete sabete lingües respecto estudio el momento Marcos un aplauso un aplauso un aplauso hay olores público bien Marcos vamos que es pincha, pincha Marcos, Marcos, pincha un aplauso y ahora se continúe cielo lo que pasa lo mismo que pasaba en los arquiteatros romanos también hay más pequeños cinco mil, seis mil personas si todo el público gritaba en su idioma latino, ibérico, centípero aramaico, griego no se entendían nada entonces en el mundo antiguo se desarrolla un idioma hecho con las manos no es un idioma que se va a utilizar solo en el arquiteatro también en los tribunales en el teatro entre los militares se llama gesta manus todavía está un libro de jifiliano que lo explica muy bien bueno, a nosotros se interesan dos gestos de manus vida y muerte entonces señoras y señores de la vida y muerte como es por la mano el símbolo por vida vamos a ver todos vida como es vida, vida, vida bueno, tenemos una mayoría y por muerte y siempre tenemos una mayoría bien estáis de verdad expertos de películas victorio que se note que vosotros no sois el pulgar mira como hace Javi se llama pole en latino representa el arma para matar al muedor derrotado siempre es un arma en bronce para matar un animal o un hombre el sacrificio es en bronce aquí tenemos una réplica del original buscado en la caserma de Pompeya de la de Dores y tiene el mando en forma de Hercules lo vamos a explicar después el pulgar significa estar si el pulgar está puntado verso contra de esta manera es yugula muerto y los dedos van a puntar en el suelo que es el confino entre el mundo de los vivos y los muertos yugula muerto muerto todos muerto 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 bien hoy también se hace cuando te quiero explicar pero si pide la vida por el derrotado se pide que el tinctorium se va a reponer en la vaina entonces el polex no es más versus pero se va a esconder en los dedos y como se llama en latino polex versus el pulgar comprimido y este es vida 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 muy bien entonces vamos a juicio y al enero vamos a juicio vamos a juicio vamos a juicio vamos a juicio Gracias por ver el video.